Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria Y como son de gloria Ya era con mi mamá, muy tranquilo, y como son de gloria